¡Suscríbete al canal! 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 Vale chicos, en vuestras pantallas te la estáis viendo, una dinámica Está algo así, ¿vale? Os gusta mucho Es tan dinámica que le va a salir el brazo por fuera Fíjate, la cabeza la tiene aquí ¿Vale? La suele tener todo el mundo ahí, yo no sé No, no, pero la tiene aquí abajo ¿Por qué? Esa postura, cacho Esa postura Fíjate lo que está haciendo, el brazo es este Ah, vale, entonces Ahí tiene el brazo, ¿vale? ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! Le toca a cacho, creo No, le toca a F F de FIFA Yo me creo que cacho lo sepa, de hecho Es de los top Y lo dibujé ¿Y qué? Hombre, a ver No, no, no es bomba, ¿eh? Ya lo digo ¿Bomba? Ya lo digo ¡Debote, padre! Ya me ha dejado descolocado con lo de que famoso Toma, tranquilo que yo lo tengo ya Yo sé que lo sabes No, no digas nada, Toma No, 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 no No condiciones La casete ¡Ay Dios mea! La casete no es ¿No? Suárez ¿Suárez? Porque Suárez está así Sí, está así como mordiéndose, ¿no? Pero no es Suárez Entonces es el otro El otro que pienso que es ¿Qué preferís? ¿La media en sí? ¿O algún dato importante de los atributos? La media, la media O sea, la que yo pienso sé quién es ya Vale, me acaba de desconcertar Un jugador que nos gusta mucho en Ultimate Team Estamos aquí Lo más seguro es que le gusta a Miquel Mucho Así que ya lo vais a saber ¡Ay, por favor! Que ya sé quién es Me toca a mí primero, ¿eh? ¡Divada! ¡Divada, rubio! ¡Cacho! Por favor Quiero decir que el que pensaba que era antes Era... Este no es el que digo, ¿eh? ¡Ojo! Era Smeichel, el portero Pero tiene 86 Y al poner 87 Me ha descolocado Pero creo que es Nainggolan Ahí está Míralo Nainggolan Efectivamente Estamos delante de Nainggolan, chicos ¿Por qué le pone pelo de fregona? Si tiene crezas ¡Eso va! Tenemos un puntito Para Cacho Vale, chicos Aquí tenéis el resultado final Miquel Un punto F de FIFA Otro punto Y Cacheño Un punto más Hay aquí Un triple empate Así que abajo en la descripción Tendréis para desempatar Ya que los tres canales restantes Que quedan por ver Tenéis que sumar absolutamente Todos los puntos Incluyéndome a mí Y a ver quién ha ganado Ponérmelo en los comentarios Así que, chicos Muchísimas gracias Por estar aquí otra vez más Como siempre Pero vuestro like Vuestro comentario Y nos vemos En la próxima, chavales Adiós Vengo con Cristobal Misto Más Milo Más beats En mi epístola Y pistola Ripto Balink Mi compa Dislo Voy a compartir Con mi compa Es compatible La company Después de esta canción Será mejor guardar reposo Esto es grosso Como el cuerpo de Casano En 2007 Deja que la Snipe apriete Es un partido amistoso Es rápidos y furiosos Con el Ferrari De Betel Me llevo el balón Firmado después del hat-trick Haces magia De que tu frente Tenga una cicatriz El lobo de Wall Street Muerde si es guapa la actriz No importa si es amateur Si es una cin o una mil A fin de cuentas La suerte es la que nos marca el camino Ronaldo Totti Ronaldo normal De marca Pino Streamo dijo Paren el sorreo Y el morreo Que dio la chica gamer Fue de cazador furtivo Postureo estricto El Instagram sin filtros No te contesta Deja el Whatsapp en visto Al fútbol reza Creen sus proezas Abameyan con un balón Es Jesucristo Te mando al rincón De pensar como Risto Ahora es Fooddraft Antes era Ultimate Team Da igual la modalidad Muchos se las dan de listo Tobal juega en otra liga Liga en FIFA Strip Y a DJ Mario en su canal Le ha dejado huella Colando una chilena Como si fuese Rivaldo Dentro del FIFA Está en el top Le pega un repaso Los lunes de retraso A Pumuscore Es el Blub Tío Junto a Tobal Había que ponerle música A este canal Y así queda Liándola Con un micro